El Mas del Mar se encuentra a 200 metros de las dunas de arena del Parque de Aigua Molls del Altenporda. Este establecimiento data del siglo XB Chica y Y, es muy bonito y alberga una piscina al aire libre y una terraza con vistas al mar. Las habitaciones del Mas del Mar son lujosas, tienen baño privado y presentan un diseño original de estilo catalán con acabados en tonos claros preciosos. Algunas cuentan con una zona de salón o terraza privada. Todos los días se sirve un desayuno variado. Se encuentra en una zona apartada cerca del río Fluvia, perfecta para avistar 300 especies de aves, venados y jinetas. El Mas del Mar está a 2 kilómetros de Saint-Pérez del Pescador, a 35 kilómetros de Cadaqués y a unos 30 minutos en coche de Emporia Brava y Roces. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com applications.com product.com k